Aquí estamos, aquí estamos de regreso y estamos hablando acerca del tema de que si un clavo saca otro. Hay una canción muy antigua de Rita Pavone, por allá por los años 60, 70, que decía un clavo saca otro. Pero así la cantaba ella. No me acuerdo bien la letra, pero ayer la estábamos escuchando, Fidel y yo aquí. El sentido es ese, ¿no? Que un clavo saca otro es que tú tienes... La persona recuerda, ¿no? Que no me sé de la canción, sé que era un clavo saca otro. O sea, que si tienes una pena, pues con otra pena, digo yo... No con otra pena, se supone que el que viene en camino tiene que ser una alegría para sacarte la pena. O para sacarte la pena, o lo que sea. Tú me peleaste, tú me fuiste infiel, tú me fuiste una mala persona. Hablando en serio, de verdad, tú de verdad sientes que si tú estás enamorado de una persona y te buscas otra o llega a otra, ¿puedes olvidarte del anterior? Si no era un amor verdadero, yo creo que sí. ¿Es un amor verdadero? Bueno, si de verdad estabas enamorado de esa muchacha o de... Pero no me lo corralen, como que si él fuera el culpable, me lo nos clavo. Y se termina y te dice, voy a buscarme... No, porque yo creo que todo el mundo se merece otra oportunidad. El problema es cuando dicen por ahí donde hubo fuego, cenizas quedan. Si quedan cenizas... Pero las cenizas se las lleva el viento. Oye, las cenizas se las lleva el viento. Yo creo que todo el mundo debe darse una segunda oportunidad. Bueno, si el clavo es caliente... Yo creo que sí. Ahora clavo sí o no. No, hombre, los jabos... Tiene que ser un clavo y con martillo... Es más, un clavo no saca otro clavo. No, 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 con taladro, con taladro. No, tú estás hablando ya de un tornillo. Ya se pasa. Un tornillo. La parte de atrás del martillo para sacar el clavo de ahí. O sea, que seguramente, por ejemplo, un amor, te viene otro amor y entonces ahí se saca ese clavo que tenías. Yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Hablando de experiencias, yo una vez sí, yo estuve aquí, pero antes de casarme, hace tiempo, cuando era joven, chica. ¿Cómo cuando eras vos? ¿Qué es eso, Marios? Bueno, yo sí, estuve muy enamorada, muchachos, muy enamorada, muy enamorada. Y de la noche a la mañana, de hecho, todo el mundo se quedaba impresionado. Bueno, Marios, pero tú no eras que... Porque sí, claro, yo estuve muy enamorada. De la noche a la mañana apareció otro prospecto para una cosa loca. Y lo olvidaste enseguida. Pero una cosa loca. Entonces, un clavo sacó al otro clavo. No, muchachos. O sea, que no estabas tampoco tan enamorada. No, sí, yo tenía mucho tiempo ya sufriendo. No, ya usted, ves, vuelves al tema de si el amor es verdadero, no importa que sea verdadero. No, si era verdadero. Estaba apasionada. Pero no. Porque si el amor es verdadero... No, es que sufría mucho, eran muchachos malos, entonces parecía un venado, bueno, mejor dicho. Yo dije, bueno, ya esto se acabó. Bueno, vamos a ver qué dice la gente, ¿verdad? Vamos a ver ese reportaje, vamos a ver el reportaje. Y a ver qué nos dice usted a través de info.arrobabuenosdiaslatino.com Ajá. ¿Que si un clavo saca a otro? Buena pregunta. Según ciertos estudios aseguran que, además de ser una práctica común, aquellos que se involucran sentimentalmente con una persona al poco tiempo de haber terminado, se recuperan mejor del anterior quiebre amoroso y son más felices que los que guardan el luto. Después de evaluar el comportamiento de 313 adultos jóvenes, algunos solteros y otros en pareja, un estudio del Queens College y de la Universidad de Illinius llegó a la conclusión de que la mejor forma de sanar un corazón roto es estando con otra persona. Además, los que se guiaron por la filosofía del clavito habían mostrado finalmente tener su autoestima menos dañada, más confianza en las citas y en sus capacidades para enamorar, y se mostraron menos enganchados por sus ex. Esto sugiere que tener una nueva pareja puede ser efectiva en el propósito de superar más rápidamente a un ex, incluso cuando el quiebre ocurrió hace poco. Así que saque usted sus propias conclusiones. Más claro, agua. Esa es la canción que yo les decía. Yo pienso que el amor es eterno y verdadero, lo que cambia es la pareja. Bueno, claro, pues el amor es muy etérico. ¿Cómo que tú vas a estar, imagínate tú lo aburrido de pasarte 35, 45, 55 años con el mismo? No, por favor. Pero si es amor verdadero. Ni que fuera cadena fejera. No, déjate de amor verdadero. Ahí se acaba la pasión. Pero si pasó algo, pues hay que darse una segunda oportunidad. Yo estoy de acuerdo, si yo creo que un clavo se acaba otro. No, 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 un clavo y vos también. Ah, tú hiciste una segunda oportunidad con otra persona. Claro, tenemos opinión de la calle. Vamos a verlas. ¿Crees que es cierto que un clavo saca al otro? No, tal vez. Porque depende de qué tan herida te dé la persona para usar a otra, para olvidar con la persona con quien estuvo. Me parece que sí. ¿Por qué? Porque aquí nadie se mora de amor por nadie y me parece que si falta una cosa en la primera, el otro lo puede resolver. Depende del martillo. ¿Y por qué? Porque así el que inventó los clavos es lo que dijo el primer día que lo hizo. Sí, creo que sí, o sea, sirve, ¿no? Por ejemplo, una persona se enamora de alguien, la persona lo deja, esa persona se consigue otro y ese es el dicho, un clavo saca otro clavo. Depende de los clavos. ¿Y por qué? Bueno, si el clavo es fuerte y grande, puede ser que pueda con el otro clavo. Y si es frágil y débil, no puede. Oye, pero ahí estábamos pensando en el tamaño de los clavos. Oye, si es fuerte y grande, no. O sea, que está pensando en el tamaño, ¿no? O sea, que está pensando en el tamaño, ¿no? Pero si es débil y pequeño, sí. Y la otra, entonces el tamaño de los clavos no importa. Y la otra es, no. Yo lo sé. Están hablando del tamaño de los clavos, señores. Y la otra señora dijo, quizás, no sé, quién sabe cómo y tal vez, y ya usted sabe que de repente sí. O de repente no. Bueno, Carlos, o sea, si tú agarras el lado del martillo que sigue para sacar los clavos y un clavo grande, fuerte y duro, no puede ser. Hay clavos que no se pueden sacar. Sí. Porque le has cortado la cabeza. Es demasiado. Le cortaron la cabeza y el martillo. Eso quiere decir que fue un amor muy verdadero y que es muy difícil de olvidar. De todas formas, la gente en general está a favor de sacar el clavo y poner otro. Y ya está. Y yo también. Yo creo que sí. Hay que darse una segunda oportunidad. Porque las veces que sea necesario. Mira, la vecina no anda por ahí, pero me dijeron que ya dejó a Ricky, ¿no? La vecina anda buscando otros clavos por ahí. Anda con el clavo del burrito. Muchachos, vamos a filosofar, ya sabes, si el amor es puro y sincero, etcétera, etcétera, etcétera. No puedo decir la segunda parte. Nosotros tenemos que irnos, pero mañana estaremos aquí a partir de las 7 de la mañana, por supuesto, esperando que ustedes hoy, hoy, mañana, pasado mañana, nos envíen todo a info arroba buenosdiaslatino.com. Vamos a estar con muchísimas cosas. Ya viene también por ahí Hollywood en acción, que Mario existe aquí para. El viernes. Oh, sí. El viernes. El viernes. El viernes. Estoy loco por ver la película. Sí, sí, sí. Va a estar muy buena. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que las tienen en pantalla. Mira TV Florida Central en Facebook. Mira TV FL Central en Twitter. En Twitter. Y también en Instagram. En Instagram también estamos. En Instagram también. Pero ahí pueden ver los programas que se han perdido. Sí, pero mañana a las 7 en punto de la mañana les esperamos aquí en Mira TV. Buenos días latino, como todos los días, de lunes a viernes, como unos pepes. Y ya saben, si el amor es eterno, lo que cambia es la pareja. Así que cambia de clavo, ya. No sufren, señores, sean felices. Gracias por su sintonía. Nos vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!